El enorme corazón que la presidencia municipal mandó poner en el llamado Puente del Amor fue retirado hace unos momentos. Con grúas, el polémico corazón que apenas fue colocado la semana pasada fue retirado tal y como había anunciado el alcalde Ricardo Sheffield. La colocación del corazón la semana pasada provocó críticas y que muchos ciudadanos lo parodearan en redes sociales como Facebook y Twitter. El presidente municipal Ricardo Sheffield prometió que pagaría de su bolsa los aproximadamente 15 mil pesos que tuvo de costo.